Saludos cordiales en este día mis hermanos del Valle del Sur de Texas. Tengo el privilegio de unirme a ustedes desde el estado de Maryland en este magno evento que van a llevar a cabo de la distribución de más de 60.000 conflictos en este sábado glorioso. Qué privilegio poder participar de esta obra que no hay duda que tiene la aprobación del cielo. Es plan de Dios la distribución de este libro maravilloso, un libro extraordinario que es el libro para este tiempo. Déjenme decirles que el conflicto de los siglos para mí tiene un significado muy especial. Hace 40 años comencé a interesarme en el evangelio. Comencé a asistir a unas reuniones de una iglesia evangélica y cuando se dieron cuenta de que algunos hermanos adventistas también me visitaron, ellos me dieron algún material para poder contradecir lo que la iglesia adventista enseñaba. Recibí un panfletito en mis manos en ese tiempo que se llamaba el adventismo del séptimo día otro evangelio. De alguna manera que todavía no recuerdo hace 40 años recibí el conflicto de los siglos. Comencé a leerlo porque ese panfletito tenía algunos párrafos del conflicto para poder contradecir lo que la palabra de Dios enseña. El Salvador estaba en una guerra civil y tenía suficiente tiempo para poder leerlo. Dediqué cuatro horas diarias a leer el conflicto. Lo terminé rápido y me di cuenta al terminar de leerlo que era verdaderamente un libro extraordinario y maravilloso. Aunque lo estaba leyendo para poder defenderme de los adventistas que me estaban visitando, al terminarlo le dije que estaba listo para ser bautizado. Es por eso que en los últimos dos años mi familia y yo hemos tenido el privilegio de participar en la impresión y distribución de más de doscientos mil conflictos. Localmente hemos distribuido en nuestra iglesia cuarenta mil conflictos, pero también hemos enviado conflictos a lugares como Nueva York, Pensilvania, Washington DC, Virginia y fuera del país. Hemos contribuido también en la impresión y distribución de más de ciento setenta mil conflictos en Colombia, veinte mil conflictos en El Salvador. Hemos enviado cinco mil hacia Venezuela, diez mil a Puerto Rico y hemos también enviado a países como Honduras y Nicaragua. Agradezco infinitamente al Pastor Cabrera, a quien sin duda el Espíritu Santo puso en su corazón el hacer parte de esta maravillosa obra. También a su equipo de trabajo por apoyarlo y a todos los hermanos que están involucrados. Su ejemplo será de motivación para muchos campos a fin de que podamos distribuir el conflicto de los siglos en todo el mundo. Que el Señor pueda bendecirles. Gracias. 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 Gracias.